9 El secreto que probablemente no conozcas sobre los problemas del corazón El corazón es, junto al cerebro, el órgano más importante del cuerpo. Pero no lo cuidamos como debiéramos. El 32 de los fallecimientos en España se producen por problemas cardiovasculares. Por este motivo, es importante que la población conozca cuáles son los principales factores que pueden aumentar el riesgo de sufrirlos, ya que en muchos casos se pueden controlar y modificar. . A continuación te mostramos 9 secretos secretos sobre el corazón que cualquier cardiólogo desearía que supieses. . 1 Exceso de peso. Cuando las personas tienen obesidad mórbida, el sobrepeso es un problema más que obvio. . Sin embargo, cuando solo tienen sobrepeso moderado, es más difícil concienciar a las personas sobre el riesgo que supone ya que aceptamos como normal que nos sobren unos kilitos de más. . 2 Las personas delgadas no están necesariamente a salvo. Presta atención a la cantidad de azúcar que consumes y a los niveles de azúcar en sangre, incluso si no tienes sobrepeso. . La intolerancia a la glucosa, un nivel de azúcar en la sangre más alto de lo normal pero no lo suficiente como para hacer diabetes, aumenta el riesgo de sufrir diabetes, lo que aumenta el riesgo de sufrir una enfermedad cardíaca. . Este dato suelen pasarlo por alto las personas delgadas, pues se creen que no deben preocuparse por el simple hecho de no tener sobrepeso. . 3 El azúcar es el verdadero villano, no la grasa. . . Cuando tomas azúcar refinada, creas una respuesta a la insulina que es tóxica para los revestimientos de los vasos sanguíneos. . Sin embargo, parece que solemos centrar nuestra atención en el colesterol en lugar del insulina y los niveles de A1c, medidas del riesgo de diabetes que están estrechamente relacionadas con la salud del corazón. . 4 La mayoría de los suplementos no hacen nada por la salud del corazón. . Los médicos que recomiendan ciertos suplementos a menudo son los mismos que los venden en su oficina. . Para la prevención primaria, si no comes pescado dos o tres veces por semana, entonces el aceite de pescado probablemente sea una buena opción. . También es recomendable la vitamina D puesto que hasta el 80% de los adultos suele tener deficiencia de la misma. . . 5 Vigila tu sueño. . La apnea del sueño puede desencadenar ataques cardíacos, paros cardíacos y accidentes cerebrovasculares. . . Si sospechas que sufres apnea del sueño, deberías informar a tu médico al respecto. . 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 Muchas personas piensan que beber vino tinto los hace inmunes a cualquier problema cardíaco. . . Pensando que es bueno para el corazón, muchas veces incluso empeoran o aumentan el riesgo de otros problemas de salud. . . Lo mismo ocurre con el chocolate negro. . . La gente piensa que puedes comer todo lo que quieras. . . . Claro que es bueno, baja la presión arterial y contiene multitud de antioxidantes, pero la mayoría de la gente no se come solo una onza al día. . . . . . . Deja de fumar ya, nunca es demasiado tarde para proponérselo. . . . . . . . Solo dejar de fumar a los 70 años mejora la calidad de vida y aumenta la longevidad. . . . . . . . . . para mejorar su salud cardíaca y general, es dejar de fumar. 8- Cuidado con el estrés. El estrés puede aumentar la presión arterial y el colesterol, lo que puede aumentar el riesgo de sufrir alguna enfermedad cardíaca, por lo que es importante aprender a manejarlo. El yoga y la meditación son dos buenas alternativas para lidiar con el estrés del trabajo y la vida familiar. 9- Deberías vigilar tus dientes. 10- Si ves que tienes la boca inflamada, puede que estés ante la señal de que todo tu cuerpo está experimentando una respuesta inflamatoria. 10- Los pacientes con enfermedad de las encías son más propensos a experimentar alguna enfermedad cardíaca. 10- ¿Qué te ha parecido esta información?. 10- Compártela con todos tus amigos. 10- Ayodas de forma común en el riesgo de la luz. 11- Salva al fin de semana.